El mensaje que nos trae Europa es un mensaje de unión y valoramos profundamente que después de tantos siglos de enfrentamiento racial, religioso, lingüístico, cultural, sea hoy Europa la que enarbola la fuerza de la unidad que la ha convertido en una potencia mucho más fuerte por su inteligencia, su tecnología, su organización humana y su justicia social que por sus bombas o por su dinero. Y ese mensaje estoy seguro no caerá en terreno infértil y será una llamada de atención a nosotros los sudamericanos. Ellos son 27 pueblos, tienen 23 idiomas, tienen 23 largas historias en miles de años. Nosotros somos apenas 30 pueblos con tres idiomas y tenemos la misma historia y hemos cumplido los mismos cometidos en apenas dos siglos de existencia. Debimos ser nosotros los que nos uniéramos primero para darle a Europa ese mensaje y esa lección, pero hoy es al contrario. Por eso es imperativo que nuestra reunión exprime lo que nos une, nos vincule aquello en lo que estamos de acuerdo. Y dejemos de lado por el momento aquello que nos pone en desacuerdo frente a la responsabilidad histórica de hacer de verdad una unidad continental, como lo dijo un gran peruano, Haya de la Torre, que es la condición fundamental del desarrollo y la justicia. Por eso nuestra invocación, como eventuales y momentanos anfitriones, es a que prime en nuestra discusión de hoy aquello que nos une, que es mucho y con lo cual podemos hacer muchísimo por nuestros pueblos, en vez de detenernos en aquello que nos desune y momentáneamente nos divide, que puede detener la historia de nuestro continente. democracia, fe en la razón y unión continental son los grandes propósitos y los objetivos que extraemos como mensaje.